El grado de la expresión 2 por x elevado a m más p más x cuadrado se puede determinar si Recordemos que el grado es el exponente más grande de la variable, en este caso hay dos exponentes m más p y el exponente 2, y hay que ver cuál de esos es el más grande Entonces, información 1, m es más grande que p Si m es más grande que p, nosotros no tenemos idea cuánto valen en definitiva m y p No sabemos si esta suma m más p es más grande que 2 o es más chica que 2, no sabemos cuál exponente es más grande Entonces, no se puede La información 2 dice m es igual a 2 Entonces, este exponente se transformaría en 2 más p Y este 2 seguiría siendo 2 Ahora hay que ver cuál número, cuál de estos exponentes es más grande El valor de p, nosotros no tenemos idea de cuánto vale, podría ser negativo o podría ser positivo Entonces, en ese caso, no sabemos si es que 2 más p va a ser más grande o va a ser más chico que 2, no tenemos idea Podría ser tanto más grande como más chico, dependiendo del valor de p Entonces, tampoco se puede determinar por esa sola Veamos ambas juntas ahora Tenemos esta situación, ¿cierto? que p vale 2 Y además el número p es menor que m, ¿cierto? que vale 2 O sea, p es más chico que 2 Pero, p podría ser, por ejemplo, 1 Que es más chico que 2, ¿cierto? Y en ese caso tendríamos 2 más 1 igual a 3 En ese caso, este sería el grado O podría ser, ¿cierto? 2 más Más un número negativo, por ejemplo, menos 2 Y en ese caso nos daría 0 Entonces, en ese caso, el grado sería el otro exponente que sería 2 Entonces, de igual forma, no sabemos cuál es el exponente más grande No sabemos cuánto vale el exponente más grande Así que tampoco se puede determinar Respuesta correcta, alternativa E